Muy buenas y bienvenidos de nuevo mis queridos argentitos al The Division 2 Pero hoy, antes de entrar al The Division, dejarme que os redecuberde un par de cosas Los desafíos y las recompensas Recordad que en la aplicación de Ubisoft, en Ubisoft Connect, tenéis los desafíos clásicos Y los por tiempo limitado, ¿vale? Que suelen durar a unos días y que os dan también recompensas como packs de créditos, ¿vale? Para gastaros ahí en la tienda de ropita Muy interesante Y experiencia para vuestra cuenta de Ubisoft Por si no lo sabíais, es una buena manera, ¿vale? De conseguir todos los cognéticos y todas las cositas que queráis en el juego, ¿vale? Los desafíos clásicos y por tiempo limitado en vuestra aplicación de Ubisoft Y de paso aprovecho para recordaros las recompensas Que son cosas, muchas de ellas gratuitas Que podemos conseguir a través de la aplicación En el juego, como esta skin para el arma Packs de llaves para cajas de ropa Atuendos Packs de materiales, aunque estos son cosas que también podemos conseguir en juegos Más créditos Eh... Skins Fondos Parches Armas ¿Vale? Incluso un atuendo Atuendos exclusivos como es este de Termita Si es que tenéis el Raibon 6 Y todo esto ¿Vale? Importante, sobre todo para los nuevos agentitos Que no conozcáis este detalle O para los que habéis vuelto Y hace tiempo que no lo miráis ¿Vale? Recompensas Y desafíos Por tiempo limitado Importante Ahora sí Vamos A Washington Ahí está Hollywood Día 1 Desafíos Disponibles Espero que estéis genial Mis queridos amigos y amigas Y nada, como siempre Pues el repaso a las cositas semanales Esta semana Doble Doble evento global Bueno, perdón Doble evento Un evento global Y una liga Liga Shandes Que le queda también esta semana En el evento Hollywood Los enemigos han desplegado Un escudo Que tenemos que romper Por medio de explosiones O por medio de las armas especializadas O por medio De Un pulso electromagnético Que es el que yo más recomiendo Que es la habilidad Que ahora veremos Muy sencilla ¿Vale? Para poderles hacer el daño máximo Si no, les sigues haciendo daño ¿Vale? Aunque tengan el escudo Pero les haces menos Recordad que Durante el evento global Tenemos desafíos Que se nos van a ir activando Todos los días Tenemos hasta el lunes Para completarlos todos Desde el día 1 Al día 4 ¿Vale? Cada día se van añadiendo No se sustituyen Y Con cada desafío Ganamos unas estrellas Y con esas estrellas Desbloqueamos unas recompensas Y aparte Nos las podemos gastar En la tienda de evento global ¿Vale? O sea que Cada vez que ganéis estrellas O Antes del lunes O el martes Antes del mantenimiento Os tenéis que venir aquí A la tienda de evento global Que solo está activa esta semana Durante el evento Y gastaros vuestras Estrellas En cajas exóticas O en lo que más Quedáis Aparte Con esas estrellas Tendréis recompensas Como Las gafas De sol Moronas Que conseguiréis Si completáis Todos los deseos ¿Vale? Conseguís todas las estrellas Recordad que Tenéis que venir a reclamar Las recompensas O si no las reclamáis Al final del evento Se os mandarán Al correo Siempre que hayáis hecho ¿Vale? Las estrellas Correspondientes Los eventos globales Aparecen Desactivados O sea que Lo primero que tendríamos que hacer Es entrar aquí Y darle a activar En este caso En PC Sería la F En vuestra plataforma Pues simplemente Tenéis que poner La tecla Que veáis Recordad que Todos jugamos al mismo juego Lo único que cambian Son las teclas Una vez activado Ya cualquier Actividad que hagáis Tendrá Evento Hollywood Encendido Aparte de eso Liga Sanders Recordad que esta semana Simplemente Es la misma liga Pero se han reseteado Los Los desafíos Para que podáis conseguir Doble puntuación ¿Vale? Y así conseguir Todas las recompensas Lo mismo Terrangan Washington En difícil Museo Iron Space En difícil Enemigos confundidos Museo Viewpoint District Union Arena Y llenas De Elite Elite Y más ¿Vale? ¿Qué pasa también Cuando se resetea Cuando hay mantenimiento? Aparte de que este juego Se ve maravilloso Los brillos Es increíble Las conversaciones De la gente O sea Esto es Una Mola Mogollón ¿Sabes? Mola Mogollón Mogollón O sea Que Visitar las tiendas También Que se han reseteado ¿Vale? Se han reseteado Las tiendas Entonces lo que tenemos Aquí Vamos a ver Es nada Nada muy interesante Nada Pero recordad Que con los puntos Que conseguís En el nuevo modo Contrarreloj Que dentro de un tiempo Vendrán Nuevas dificultades Para ese modo En la temporada Que viene Que recordad Que os puse En el vídeo Del Robot Map Que vienen Dos temporadas Más Un pan de Division Un nuevo evento De ropa Que empezará El 9 Os iré informando No os preocupéis Y muchas más cositas Como las nuevas cacerías ¿Vale? En ese modo En el cuenta atrás Podemos ganar Todos los puntos Que queramos Y gastar Y comprar Todas las Cáceras Que queramos ¿Vale? Otra cosa Que se ha Reseteado Los proyectos Los proyectos ¿Vale? Si nos fijamos Ya tenemos Los tres proyectos De nuevos semanales Con los que conseguir No solo cajas exóticas Sino Diseños de fabricación Para conseguir Todos Los modificadores Y diseños Del juego Todos Lo podemos hacer Con cada uno De nuestros personajes Sin problema ¿Vale? Y se trata de hacer Misión legendaria Distribución de arena Esta semana Dar materiales Y hacer 30 pisos Del agua ¿Vale? Respectiva Por lo demás Nos toca probar El evento Hollywood Os recomiendo Que vayáis A vuestro personaje Y le pongáis Esta Configuración Esta Habilidad ¿Vale? Bloqueador Pulso Bloqueador Pulso C ¿Vale? Este justo Porque ahora veréis Como va a servir Para romper Nuestros Escudos Enemios Nos teletransportamos Y si Os perdisteis el visite Del roadmap Con el futuro De The Division Es un buen momento Para revisar ese vídeo Porque viene No solo un juego De móvil Que están testeando Ahora la gente Y que mañana Hablaremos Algunos detalles De él En el vídeo No os lo perdáis Sino que tenemos Un juego gratuito Multiplataforma Para todo el mundo Que se llama Gearlan También Por ahí En ciernes Que dentro de poco También tendremos Más información Y Muchas más cositas Dos cacerías Que vienen Dos temporadas Eventos Recordad Que si no podéis Hacer la cacería ¿Vale? Que también está activa ya Si no podéis Hacer la cacería Durante esta temporada Que quedan Cinco semanas Bueno, seis semanas Contando esta No, la temporada que viene Podéis hacer Al capitán Lewis Que sería el jefe De esta cacería Con lo cual No os preocupéis ¿Vale? Vale, os fijáis Que los enemigos Tienen un brillo Pero nosotros Lo haremos dentro de poco Bueno Esperad Al lío Los enemigos Tienen un escudo ¿Lo veis? ¿Cómo rompemos ese escudo? Con el La habilidad Que os he dicho O le damos una vez ¿Vale? Le damos una vez Y automáticamente Hace un aro De De pulso ¿Ven? Todo lo que hay adentro De ese círculo Azul Que habéis visto Se Se le quita el escudo Y encima Se le desactivan Las habilidades ¿Vale? En este caso Como estamos Que es lo que queremos Le quitamos el escudo Del evento De poli Así De ¿Vale? Si mantenemos Más rato El botón Lo que hace Es expande el círculo Lo máximo posible ¿Vale? Mirad Como Si lo mantengo ¿Veis? El círculo crece Enemios Estuneados Ya sin escudo Y fáciles de matar ¿Vale? Sin ningún secreto ¿Vale? Recordad Que si entráis aquí En el evento Global Y le dais A la Z O a la tecla Que os ponga En vuestra plataforma Que pone Seguir ¿Vale? Bueno Pone Rastrear desafíos ¿Vale? Le dais a la Z Y ahí arriba A la derecha A partir de ahora Os irá recordando Lo que tenéis que hacer ¿Vale? Así cuando veis Un enemigo Lo podéis hacer Como es atacar Cuerpo a cuerpo A los enemigos Que en PC Por ejemplo Es el tabulador Es darles así Lo podéis hacer Con el mismo enemigo Le podéis dar O sea Podéis limpiarlo todo Y dejar un enemigo Y a ese enemigo Pum 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 Darle 50 veces ¿Vale? Sin ningún problema Bajar la dificultad del mundo Por si acaso Y punto No te requiere ninguna dificultad específica Eh Bueno Luego Infligir daño a los enemigos Con escudos Con granadas ¿Vale? Eh Eso es No quitarles el escudo No quitarles el escudo Y directamente Tirarles una granada Aunque yo Para el daño De explosivo Cuando os lo pidan También os recomiendo Que pongáis Lo que sería La Mina rastreadora ¿Vale? Explosiva Porque es una buena Forma De dañarlos A los enemigos Y ya está Ya es ir Siguiendo 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 Pues encima Hay uno que te pide Alcanza a varios enemigos Con escudo Con habilidades explosivas Eso Para hacerlo Lo mejor Es la mina rastreadora O ¿Vale? La mina O por ejemplo También podéis usar Otras cosas Como es la trampa ¿No? Para eso Pero yo creo que lo mejor Sería la mina rastreadora Y poner La de racimo De minas ¿Vale? Y os la tiráis Y iréis haciendo El desafío Súper fácil Sin ningún problema Bueno Pues mis queridos amigos De mía Yo creo que ya No quedaría nada Por explicar Más que este juego Es una maravilla Cada vez que entro Flipo Y ojalá otros juegos Y mira que tiene daños Se mirarán así de bien ¿Sabes? Como el Tarkov Que es el que estamos jugando ahora Y se movirán así de bien Y todo Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco Ya irán evolucionando Todos los juegos Por ahora Si queréis vernos jugar A este Y muchos otros juegos Como el Tarkov Veníos a Twitch A Tito YouTube Agradecer todo vuestro apoyo ¿Vale? Para dar ánimos Todos los días Para que sigamos A ir al pie del cano Por lo demás Suerte Felicidad Y nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Un abrazo